qué tal amigos de fandox el día de hoy estamos aquí en casa de mi suegro y estamos aquí con lily les presento a lily a ver lily saluda ella es lily es una perrita que es muy muy linda de hecho ya es un poquito mayor pero pues también le llevó la navidad de ella así que le traemos un suetercito a ver cuál le queda y esperemos que lo disfrute mucho en esta temporada vamos a ver qué traemos para ella y tenemos opción 1 y opción 2 igual estamos a ver cuál es el que le queda vamos a intentar primero con este que es el más chiquito lily y pues lily se darán cuenta que es una perrita criolla en una perrita que fue adoptada por mi suegro él se hace cargo de ella darle una muy buena calidad de vida alimentarla cuidarla y pues aquí nosotros estamos visitando y dándole este pequeño presente al día al día yo creo que se va a quedar con su talla l porque creo que le está quedando muy bien así que vamos a ver cómo termina quedando de guapetón esta señorita parece que le quedó perfecto si nos hace los honores un amor una modelada aquí a nuestros amigos y si les gusta tu nueva ropita pues porque no que nos den un like y que se suscriban a este canal para que igual podamos también seguirle dando más regalitos a varios perritos adoptados lily y pues ya aquí estamos con lily con su caja su tercinto nuevo para que no pase frío pero no nada más que no queremos que pase frío sino que debemos darle una galletita la cual después les pasaremos la receta y la receta es muy sencilla después les pasaremos los ingredientes pero lo que queremos con esto es no nada más darle un premio sino también algo que tenga altos contenidos nutricionales para nuestros perritos a ver lily si le gusta parece que si le gustó aquí tenemos un huesito a ver lily aquí tenemos tu huesito mi amor ay qué rico huesito qué rico huesito qué tal amigos de fandox nuevamente estamos aquí reunidos para platicar un tema interesante el tema de hoy va a ser la adopción sin antes que lo que queremos primero es saludar a nuestros amigos mandarle un fuerte saludo a nuestro amigo el rey tomatero que nos ha estado escribiendo y que les ha estado comentando que le gustan mucho nuestros perritos al mismo tiempo queremos saludar a nuestros suscriptores nuevos como omar guardado tonic cortez y jorge núñez muchísimas gracias por estar suscribiéndote a este canal y también que no se nos olvide arturo marín queríamos comentarles también que por favor le den un like a esta esta su canal de youtube fandox para que igual tanto amigos familiares y algunos conocidos de ustedes puedan seguir teniendo esta información sobre lo que viene siendo el cuidado de las mascotas en este caso de nuestros perritos el día de hoy queríamos comentarles un tema que se nos ha hecho muy interesante referente a lo que viene siendo la adopción canina en tu ciudad porque obviamente nos ven en diferentes ciudades debe de haber instituciones de las cuales te puedes acercar y tener un poquito más de información pero vamos a hablar a grandes rasgos de lo que viene siendo la adopción primero porque tenemos que adoptar uno y más bien no tenemos porque podríamos adoptar podríamos adoptar porque es una nueva oportunidad que le podríamos dar algunas mascotitas que tristemente no han encontrado hogar y que también tristemente no encontraron su dueño adecuado cuáles son los principales motivos por los cuales puede haber perritos en adopción uno y muy importante que muchas veces no esterilizamos a nuestros perritos a veces no esterilizar a nuestros perritos da la pauta a que a veces podemos tener camadas no deseadas por ejemplo posiblemente se cruce un perrito que tú no querías con otro perrito que de repente las camadas no han sido planeadas y obviamente pues nacen de ahí cachorros los cuales no van a ser estéticamente lo que posiblemente muchos estén esperando 2. No educarte sobre lo que vienen siendo los hábitos y costumbres de cada una de las razas como bien sabemos cada raza tiene ciertas habilidades ciertas características que en muchas ocasiones están desarrolladas para un uso particular ejemplo capaz imagínate que te compras un perro que su instinto es la casa y de repente tú tienes un apartamento pequeño pues obviamente ese perro va a tener demasiada energía y va a ser muy fácil que de repente pueda hacer destrozos en tu casa de repente te compras un perro que está acostumbrado a correr muchísimo que vas a estar esperando que el perrito esté siempre acostadito en su nidito no el perro va a andar como bingo por toda tu casa corriendo exponiendo a que las cosas se caigan exponiendo a que de repente alguien pueda llegarse a tropezar y ahí es donde decimos, ay este perro es insoportable no, el perro no es insoportable el que es insoportable es uno por no leer lo que vienen siendo las características propias de esos perritos imagínate que tienes un perro que está diseñado para protección y tú de repente no tienes el cuidado y tienes niños pequeños y los perritos o los perros son molestados por estos niños claro que muchas veces puede haber ocasiones en que el perro no sea su instinto lastimar pero como son tan toscos, son tan bruscos, tienen tanto peso algunos perros pesan prácticamente lo mismo que nosotros pues obviamente si tú descuidas a una criatura y dejas en contacto a ese perro que no ha sido educado y que no ha sido tratado para poder tener convivencia con menores pues ahí es donde de repente pasan situaciones entonces por eso es muy importante tomar en cuenta el paraquesa o cada una de las razas ahora bien, imagínate te pongo situaciones para que vayamos entendiendo un poco más y vayamos un poquito más dándole la atención a que también es nuestra responsabilidad ya hablamos de que a veces son camadas no deseadas ya hablamos de que en ocasiones no estudiamos para que son adecuados cada uno de los perros hablamos muchas veces de que los perritos no son esterilizados y otra y muy importante, que no sabemos el compromiso a ver, primero, un perrito no es un monito de peluche platicamos otra vez el ejemplo de la película Toy Story y me encanta poner ese ejemplo porque son juguetes muchas veces pensamos que una mascota es un juguete y no es cierto, no es así entonces vamos a quitarnos primero la idea de que no sé qué regalarle a mi familia esta navidad hay que darle un perrito no, no se les dan perritos a una familia si no se ha platicado si no lo hemos consensuado si no de repente hemos visto todas las opciones de pros y contras entonces una de las razones más importantes y la que yo podría calificar como ojo el foquito rojo en ese tipo de situaciones es precisamente el no saber el compromiso que va a hacer ejemplo tienes el juguete Toy Story no te gustó, lo arrumbas, lo guardas y ahí quedó, no hay problema tienes un perrito, el perrito te va a seguir pidiendo que le des de comer te va a seguir pidiendo que lo sacas a pasear va a seguir pidiendo que se le den sus vacunas y todo eso hay que plantearlo aparte, los perritos al igual que tú, al igual que yo al igual que todos nos vamos haciendo viejitos al irnos haciendo viejitos pues obviamente los perritos van ocupando alimentaciones diferentes van ocupando un poquito más de atención van ocupando de repente más atención médica y eso la gente a veces no lo contempla vamos promediando que la mayoría de los perritos promedio que tienen una excelente calidad de vida andan como en 10 años son 10 años de compromiso imagínate simplemente te pongo un ejemplo con tu relación amorosa ¿firmarías 10 años de compromiso con tu relación amorosa? muchos diríamos que sí pero a veces situaciones pasan entonces tenemos que contemplar eso que la relación que vamos a tener con una mascota va a ser seguro ojalá que así sea, que no se nos enferme ojalá que así sea, que no pase ningún accidente van a ser por 10 años entonces son 10 años de compromiso total nada de compromisos a medias compromisos a medias no son compromisos vamos a firmar un compromiso total y después les voy a platicar algo más entonces promedio son 10 años entonces 10 años de compromiso no todos lo van a firmar imagínate que por ejemplo te hicieran firmar un compromiso de estar con una persona por 10 años las personas cambian los perritos también cambian y se van haciendo viejitos y de repente posiblemente tengan una catarata y ocupen una cirugía posiblemente después se te puedan hacer diabéticos después puedan tener obesidad entonces si no tomas en cuenta toda esa información de las enfermedades no propias nada más de la raza sino lo que viene siendo la senectud de un perrito pues obviamente cuando llegues a ese punto vas a estar completamente mal informado completamente nada preparado ¿por qué? porque no piensas en ay, debo de tener menos escalones en mi casa para que el perrito no batalle porque ya está grande ¿qué pasa si se me llega a hacer ciguito el perrito? son situaciones que vienen propias con la edad de un perro sobre todo si los consideramos como alguien de tu familia si a veces los mismos familiares terminaban abandonando a sus adultos mayores por la falta de amor y eso que por ejemplo los adultos los abuelitos nuestros padres nos dieron todo el amor del mundo y estuvieron comprometidos y también estuvieron apagando nuestra educación y estuvieron dando todo a decir por nosotros ahora estos pequeños indefensos que no te hablan no te exigen no te reclaman no te llaman cuando ocupan algo pues obviamente están completamente indefensos ¿qué debemos de saber antes de adoptar? porque el tema aquí es no nada más decirte no lo hagas el tema es darte la mejor información nuestra meta como canal es también impulsarte a que si tienes la oportunidad y puedes hacerlo adoptes un cachorro adoptes un perrito ¿qué debes de saber? primero lo que te decíamos del tema de cuántos años puede llegar a vivir un perrito cuáles son las enfermedades qué es lo que tienes que tú tener listo y preparado para poderle ofrecer a tu perrito y poderle dar la mejor atención del mundo tener en cuenta una libretita donde tengas tus pros y tus contras frente a tener una mascota porque claro que vas a tener muchos pros de ay sí qué bonito me voy a tomar fotitos con él le voy a poder comprar mi ropita no se trata de las fotitos se trata del compromiso se trata también de saber qué le puedes dar a ese cachorro y él como te hemos dicho él te va a pagar eso duplicado mil veces ¿por qué? porque los perritos cachorros sobre todo y también perritos de adultos que son dados en adopción la mayoría de ellos son muy agradecidos no esperes agradecimiento de un amigo cuando le prestas dinero no esperes agradecimiento de una persona cuando le haces un gran favor espera agradecimiento de un perrito que de repente te va a tener esa mirada de agradecimiento va a tener acciones va a tener realmente actitudes bonitas hacia ti porque él sabe lo que significa el compromiso que estás teniendo con él por darle una nueva oportunidad para cuando adoptes un perrito debes de considerar un punto muy importante que decíamos a mí no me gusta hablar mucho de la situación económica porque es algo es un tema que no nos gusta muchas veces tratar pero si no tenemos las posibilidades económicas no vayas a arruinarle la vida a un perrito es tan sencillo como eso no le arruines la vida ¿por qué? porque no se trata nada más de que tengas el dinero para poder hacer para poder tener el perrito en ese momento se trata de tener las posibilidades de darle una excelente calidad de vida por eso tenemos preparado para ustedes un video posterior en la cual vamos a hablar de cuánto cuesta tener un perrito desde cachorrito hasta su etapa adulta hasta inclusive ya cuando parte y tenemos que tomar decisiones y todo eso vamos a estar platicando para ustedes otro sobre ese mismo tema queremos también ofrecerles información de cómo adoptar un perrito cómo acercarte o a dónde acercarte como este mismo este video lo ven diferentes personas vamos a hablar de manera muy general por lo regular va a haber instituciones va a haber personas puede ser tú inclusive tu vecina o tu vecino el cual es muy amante de los perros y de repente lo recoge y los los prepara para ser adoptados obviamente todo eso cuesta y tiene un costo entonces ahora vamos a tomar en cuenta cuáles son los requisitos que vas a tener que cumplir tú para poder adoptar un perrito uno de los requisitos más importantes es llenar un formulario eso es comúnmente para todas las instituciones para todas las fundaciones en el cual van a tener tu información tu nombre tu dirección tu teléfono en algunas ocasiones pueden llegar a visitar tu hogar para realmente ver que vas a poderle brindar lo que viene siendo las atenciones que tú le estás ofreciendo a este animalito también te van a hacer firmar una carta compromiso en la mayoría de los casos en la cual dice yo en este caso Carlos Pereira me comprometo a brindarle los cuidados tanto médicos como alimenticios a este perrito bla 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 firmado posiblemente hasta con un testigo no eso no basta ¿por qué? porque por ejemplo cuando a ti te entregan un perrito por lo regular va a estar desparasitado va a llevar su esquema de vacunas y va a estar esterilizado dentro de lo que les platicábamos que vamos a estar trabajando en próximos videos sobre el costo de un perrito te vamos a hacer entender que la esterilizada por lo regular no es gratis simplemente para veterinario el proceso de un quirófano lo que viene siendo una anestesia lo que viene siendo los medicamentos que se ocupan para evitar una infección en el caso de tu perrito todo eso genera un costo eso obviamente cuando tú adquieres un perro que viene de algún centro de adopciones tú costeas parte de ese costo va a ir también en función a lo que viene siendo la edad de los perritos obviamente a veces un perrito más chiquito te va a costar un poquito más que un perrito adulto la razón es muy sencilla porque va en función a lo que viene siendo el periodo de vida del perrito si por ejemplo adoptas un perrito de 9 años posiblemente el costo sea muy inferior ¿por qué? porque el perro su expectativa de vida es también pues ya una expectativa corta en cambio si adoptas un perrito de unos cuantos meses va a ser un costo un poquito más alto porque su expectativa de vida es todavía más grande entonces tomando en cuenta esto tú debes de considerarlo para cuando vayas a adoptar un perrito y entiendas esta información y la puedas transmitir también a tu círculo de amistades y a tus amigos te agradecemos mucho nuevamente por ver este video estamos muy contentos nuevamente como te platicamos de seguirte ayudando con esta información y te suplicamos que por favor lo compartas le des un like si lo puedes subir a tus redes sociales e inclusive invita a tus amigos oye ¿qué ondas? está un cuate que está hablando de perros esa información que de repente ni tú ni yo ni muchos de nosotros sabíamos o simplemente nos está refrescando esa información que está siendo de interés para muchos de nosotros y para todos aquellos que queremos o tenemos pensado tener a un integrante más en la familia pues te puede dar alguna que otra información que te va a ayudar a tomar mejores decisiones eso es este canal es un canal que va con esa con esa intención y que lo hacemos con todo el amor del mundo porque eso es nuestra meta te agradecemos nuevamente por ver este canal nos despedimos sin antes agradecerte y mandar saludos a nuestros amigos suscriptores nuevos gracias